La XX edición de la Feria del Sureste tendrá lugar los próximos días 10, 11 y 12 de noviembre en la Avenida Dancite, en el cruce de Arinaga en Agüímez. Por ello se abre el plazo a todos aquellos artesanos y artesanas, productores y productoras agroalimentarios interesados en participar en esta nueva edición que podrán presentar su solicitud de inscripción a partir del próximo día 20 de septiembre y hasta el 4 de octubre. La Feria del Sureste reúne la oferta agroalimentaria y artesanal de los municipios de Agüímez, Ingenio y Santa Lucía en un evento que ha ido ganando fuerza edición tras edición, siendo la puerta de entrada para que un gran número de personas visitantes puedan conocer la variedad de productos que se generan en esta comarca, así como la calidad de los mismos. Además permite mostrar aspectos de nuestras costumbres y tradiciones como pueden ser la recuperación del cochino negro canario, la elaboración del aceite de oliva de la zona, los quesos, mojos y vinos que se producen en la comarca, la apiterapia y permitiendo a la vez la dinamización del tejido comercial del municipio anfitrión. Para inscribirse, las personas de la comarca interesadas en participar deberán presentar la solicitud específica para ello en la OAC, la Oficina de Atención a la Ciudadanía de su Ayuntamiento, a través del registro de entrada o de forma telemática a través de la sede electrónica.